Muy buenas, jóvenes. Estamos aquí para efectuar la actividad experimental número 3, que lleva por título Compuestos Orgánicos y Compuestos Inorgánicos. El objetivo que nosotros perseguimos con esta práctica es que nosotros podamos clasificar a los compuestos que les voy a mostrar ahorita, de acuerdo a las propiedades y características que tengan, podamos clasificarlos en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Esta clasificación se hace de acuerdo al tipo de enlace en que estén unidos los átomos que representan a estos compuestos. Nosotros sabemos que un enlace químico es la forma como se atraen los átomos de cada elemento para formar los compuestos. Sabemos también que existen dos tipos de enlaces químicos, que es el enlace iónico y es el enlace covalente. El enlace iónico se da cuando se une un metal y un no metal. Tenemos como ejemplo el cloruro de sodio, conocido con su nombre trivial de sal común. Y es muy fuerte este enlace, es muy buen conductor de la electricidad, tiene puntos de fusión y de ebullición muy altos. Y el otro tipo de enlace, sí, es el enlace covalente. El enlace covalente se da entre los átomos de los no metales. Este enlace covalente tiene una división que es puro, covalente polar, covalente no polar, covalente coordinada, etc. Nosotros nada más vamos a ver que este compuesto que tiene este tipo de enlace, pues conduce medianamente la electricidad, aunque hay compuestos covalentes que no conducen para nada la electricidad. Bueno, en esta práctica, sí, vamos a empezar haciendo lo siguiente. Nosotros vamos a tomar dos portaobjetos. Estos son los portaobjetos. Estos portaobjetos también se utilizan en biología para preparar los cultivos que se van a observar en el microscopio. Vamos a tomar estos dos portaobjetos y con un marcador, con una pluma o cualquier cosa con que ustedes puedan marcarlos, los vamos a marcar más o menos a la mitad. Una vez que los hayamos marcado, vamos a ponerle en un extremo la letra A y en el otro extremo la letra B. Bueno, en el otro portaobjetos, nosotros vamos a marcarlos con la letra C y con la letra D. Una vez que tengamos marcado esto, las sustancias o los compuestos con los que vamos a trabajar son los siguientes. Se los voy a decir de acuerdo a la letra que tenemos puesto en el portaobjetos. Es decir, en qué parte del portaobjetos voy a depositar cada sustancia. Voy a trabajar con la sal, que voy a poner en el lado que está marcado con la letra A en el portaobjetos. Voy a utilizar azúcar, que lo voy a depositar en el lado B del portaobjetos. Voy a trabajar con aspirina, que lo voy a poner en el lado C. Y por último, voy a trabajar con el cloruro de potasio, que lo voy a poner en el D. Una vez que ustedes ya sepan esto, voy a proceder a depositar en cada uno de los lados del portaobjetos. Una vez que ya tengamos bien los portaobjetos, con la espátula vamos a tomar una pizca. Esto para nosotros en el laboratorio es una pizca. Esto que les estoy enseñando, es una pizca de sal que voy a depositar, teniendo cuidado de que quede en la parte media. Con la ayuda de la espátula hago que quede de esta forma. En seguida, en el B, voy a poner azúcar. Está el azúcar, el azúcar normal que nosotros utilizamos en la casa. Con la espátula agarramos el azúcar. Todos sabemos que el azúcar tiene unas propiedades o características que nosotros vamos a observar aquí, pero que también ya lo tenemos observado en nuestra casa. En el portaobjetos y en el lado que está marcado con C, vamos a poner una pizca de aspirina. La aspirina es el ácido acetilsalicílico que nosotros utilizamos cuando tenemos dolor de cabeza. Enseguida, en el lado C del portaobjetos, vamos a depositar una pizca de cloruro de potasio. Una vez que ya hayamos abierto el recipiente con la ayuda de la espátula, vean, lo ponemos. Una vez que ya tenemos estos cuatro compuestos en los portaobjetos, vamos a tomarlo con la mano y lo vamos a depositar en la parrilla de calentamiento con mucho cuidado. ¿Sí? Los depositamos. Una vez que ya estén depositados, nosotros vamos a conectar la parrilla de calentamiento. Vamos a ver si está encendido. Si no, aquí, ahí está. Lo vamos a encender, se prende el foquito. Vemos si tiene, si le tenemos puesto temperatura. Temperatura, vamos a ponerlo a una temperatura de 40 grados. Vean también que aquí tiene el foquito verde que me está indicando que está calentando. Bueno, entonces, nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a calentarlo. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo suficiente hasta que se observe algún cambio físico. ¿Sí? Vamos a ver quién de los compuestos tiene un cambio físico. Tenemos que esperar que se caliente. ¿Sí? Creo que lo puse a 40. Vamos a subirlo a 60 grados para que podamos observar cambios en estos compuestos que estamos sometiendo al calentamiento. Vemos que todavía no hay ningún cambio. Que ahorita se siente caliente ya la parrilla. Es cuando vamos a empezar a observar qué sucede. Si nosotros nos damos cuenta en la sustancia C que es la aspirina ¿Sí? Miren qué le está sucediendo. Y si ustedes estuviesen cerca no sé si se vea que desprende un humito y además fíjense tiene un olor muy fuerte muy desagradable. Luego vemos el azúcar esto nosotros lo podemos observar en la casa cuando ponemos azúcar para hacer un flan para hacer algún postre. El siguiente que tiene cambio es el cloruro de potasio. ¿Qué cambio es? Se están comprimiendo o se están juntando más las moléculas. Lo mismo que la sal. Entonces ¿qué hacemos? Apagamos la parrilla acercamos a la punta de la parrilla con la pinza sacamos los portaobjetos y los dejamos en la mesa para poder observar mejor lo que sucede. es muy importante que ustedes observen los cambios que sufren estos compuestos. Enseguida ¿sí? Porque esto en el laboratorio nosotros lo trabajamos de esta manera mientras un equipo de alumnos tres cuatro están haciendo esta primera reacción otros alumnos están haciendo la siguiente reacción una vez que hayamos terminado de observar los cambios físicos que tuvieron la siguiente reacción es que nosotros vamos a tener cuatro vasos de precipitado y con un plumón los vamos a marcar con las letras que tienen los portaobjetos o sea voy a marcarlo con la letra A voy a marcarlo con la letra B voy a marcarlo con la letra C y voy y voy a marcarlo con la letra D una vez que yo tenga marcado mis cuatro vasos con lapiceta le voy a poner 30 mililitros ahí está recuerden que para medirlo tengo que ponerlo a la altura de la vista para que yo vea dónde hasta dónde debo de llegar para tener 30 mililitros ahí está 30 mililitros ya puse en el A 30 mililitros en el B 30 mililitros en el C y 30 mililitros en el D ahora bien ya tengo los 30 mililitros ahora lo siguiente es que con la espátula si voy a tomar aproximadamente dos gramos si de cada compuesto en el A voy a ponerle aproximadamente dos gramos fíjense esto es un gramo de sal le pongo otro tanto y voy a tener dos gramos en el B voy a ponerle también dos gramos ahí está vamos a completarlo en el C que es la aspirina voy a poner también aproximadamente dos gramos y por último de cloruro de potasio en el C vamos a completarlo bueno ahora bien que vamos a hacer con estos con estas soluciones que ya tengo preparadas lo que voy a hacer es lo siguiente aquí tengo si esto es un convertidor de corriente si el cual voy a conectar a la corriente aquí tengo estos cables que me van a servir para que la corriente del convertidor si la corriente del convertidor pase hacia esta tablita que tiene un lado positivo y un lado negativo y tiene además un foquito nosotros sabemos por la fórmula de cada una de estas soluciones si conduce la corriente o no porque porque vamos a ver podemos ver los elementos que forman estos compuestos pero como en química todo es que tenemos que comprobarlo por eso tenemos esta maderita con el foquito vamos primero a conectarlo como les decía tenemos aquí ya lo tengo conectado si este foquito me va a dar la pauta para que me diga para que yo diga si estas compuestos orgánicos conducen o no la corriente ustedes saben que el azul es el positivo el azul es el negativo y el robo el positivo si nosotros agarramos y hacemos esto vamos a observar que prende el foco por eso vamos a tener precaución de que nosotros vamos a agarrar de esta manera estas terminales si vamos a tomar el vaso marcado con la letra A pero antes voy con el agitador a disolver si el soluto o sea la sal agarro si voy a tener la precaución de que estas terminales se sumerjan en el reactivo vean la sal es una solución iónica o sea conduce la corriente ¿por qué no observamos que conduce la corriente? porque es muy poquitita la sal entonces para que ustedes vean que si conduce vamos a agregarle un poco más una cantidad X de sal vamos a ver si ahora si enciende el foquito vemos que todavía no no enciende esto quiere decir que no conduce la corriente si nosotros estas terminales las juntamos adentro vamos a ver que si enciende vamos a seguir poniéndole un poco más de cloruro de sodio a ver si esta vez si enciende el foquito esto lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes vean que si conduce la corriente nos está fallando el invento pero si esto el cloruro de sodio si conduce la corriente si vamos a ver ahora ya tenemos una solución saturada de cloruro de sodio y vean muchos pueden pensar que no sirve el foquito pero vean aquí se los estoy demostrando que si sirve todavía no prende voy a quitar un poco de la solución si para ver si estando más cerca prende ahí está vean voy a agarrar cada uno de ellos ahí está si prende el foquito ahora bien una vez que ya hayamos terminado con el primero vamos nosotros a enjuagar nuestras terminales para que lo podamos poner en otra solución porque tenemos que enjuagarlo para eliminar reactivo residuo de reactivo anterior esta es la solución de azúcar la solución de azúcar es un compuesto covalente si y no conduce la corriente veanlo pasamos al siguiente enjuago mis terminales y voy al siguiente que es la aspirina la aspirina es un compuesto también covalente y por lo tanto no conduce la corriente ahí está enjuagamos vamos a al último compuesto que es cloruro de potasio si ustedes ven la fórmula del cloruro de potasio si es un metal y uno metal con lo cual me dice que es un compuesto iónico que conduce la corriente ahí está vemos ahí está prende el foquito esto quiere decir que si conduce la corriente y con esto hemos terminado esta actividad experimental número tres que es referente a los compuestos orgánicos y a los compuestos inorgánicos un y le y le o y le